Amigos y amigas, muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches, según sea el lugar del planeta Tierra o el horario en el cual nos están mirando. Hoy les traigo una curiosidad matemática que espero ser capaz de poder transmitírselas a ustedes con la misma excitación que me produjo. Guarda. Arranquemos, ¿les parece? Bien, ¿qué es esto que está acá? Ustedes se pueden estar preguntando, flaco, ¿qué es eso? Obviamente la tuve que traer prefabricada, no está terminada, pero sí, la tuve que traer porque si la construíamos juntos esto iba a durar muchísimo y no es la idea tampoco. Se las explico, ¿sí? Consideré una serie de números, fíjense, en la primera posición consideré el 0,0, la segunda el 0,01, la tercera el 0,001, la cuarta 0,0002 y así sucesivamente. ¿Qué tiene de curioso esto, hermano? ¿Qué me estás queriendo vender? Bueno, fíjate quiénes son los extremos, 0,1, 1, 2, 3, 5, 8, 7... ¿Te suena? A mí me recontra suena. Son los números de la sucesión de Fibonacci, otra vez metido ahí como vecina, como portero, siempre en el medio, siempre queriendo estar en todos lados. Flaco, pará. Andá un poquito a terapia, ¿eh? Revisá un poco eso. Ok, sigamos. ¿Cómo se obtenían los números de la sucesión de Fibonacci? Muy sencillo, parto del 0 y parto del 1 y voy sumando el último con el anterior. 1 más 0, 1, 1 más 1, 2, 2 más 1, 3, 3 más 2, 5, etc. Bien. ¿Qué voy a hacer ahora? Gente linda, querida, amiga, voy a sumar todos esos números que yo consideré. A ver qué obtengo. Obviamente no pude poner todos los números que yo quisiera porque son infinitos, pero sí puse 16 para que nos hagamos un poco la idea. ¿Qué voy a hacer ahora? Voy a sumar todo esto. ¿Cómo voy a sumar? Bueno, fíjense, voy a ir columna por columna arrancando de atrás para adelante. Pequeña disgresión que quiero hacer. Fíjense acá. Si yo hice esta suma, 7 más 1 más el número que está en esta cajita. ¿Quién es el número que está en esta cajita primero? Es el número 9. No lo puse, pero es el número 9. Entonces, tengan en mente esto. Si yo hago 7 más 1 más 9, el número supera la decena. Entonces, ese 1 de la decena se lo va a llevar, entre comillas, a la columna de al lado. Entonces, partiendo de eso, yo este número no lo voy a poner. Y sí, ¿qué voy a poner? Voy a poner el 1, que viene de la columna anterior. Y ahora sí arranco a sumar. ¿Vamos rápido? 3 más 7, 10, más 6, 16, más 1, 17. Pongo el 7, me llevo 1. 1 más 4, 5, más 3, 8, más 3, 11. Pongo el 1 acá, me llevo 1. 1 más 9, 10, más 4, 14, más 2, 16. Pongo el 6 acá, me llevo 1. 6 más 8, 14, más 1, 15. Pongo el 5 acá, me llevo 1. 1 más 4, 5, más 5, 10. Pongo el 0 acá, me llevo 1. 1 más 1, 2, más 3, 5. Pongo el 5 acá, no me llevo nada. 3 más 2, 5, más nada, 5. 8 más 1, 9, más nada, 9. Vamos, 5 más nada, 5. 3 más nada, 3. 2 más nada, 2, 1 más nada. Que embole, ¿no? 1 más nada, 1. Podés acelerar esta parte, eh. Lástima que ya te estoy avisando un poco tarde, pero bueno. El aviso está. 0 más nada, es 0, 0 más nada, 0. Ubicación, 1. Bien, ¿qué es todo esto? ¿Qué es? ¿Para qué? ¿Por qué? Bien, damas y caballeros, acá viene la revelación. Más revelación de todas las revelaciones. Todo este número acá, todo ese número que está ahí, se puede expresar como 1 sobre 89. Ustedes pueden decir, che, para, para, para. ¿Cómo puede ser que un número, sí, compuesto por la sucesión de Fibonacci, que son infinitos números, bla, 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 todas las cuestiones, se pueda expresar como fracción? Bueno, viejo, acá, eh, nada es gratis, nada es porque sí. Vamos a explicar por qué razón ocurre esto. Pero previamente a eso te voy a pedir que me acompañes en lo siguiente. Viste que nosotros sumamos todos estos números. Esa suma que nosotros hicimos, básicamente, fue la suma de números decimales. Pero todos esos números decimales se pueden pensar como fracción. ¿Cómo? Bueno, mira, la primera se puede pensar como 0 sobre 10 a la 1. La segunda como 1 sobre 100 o 1 sobre 10 a la 2. La tercera como 1 sobre 1000 o 1 sobre 10 a la 3. Estás viendo el patrón, no la serie, sino lo que está ocurriendo acá. Bueno, te queda 2 sobre 10.000, que es lo mismo que 10 a la cuarta. Esto va a ser 3 sobre 10 a la quinta. Y bueno, y así sucesivamente. O sea que toda esta suma que hicimos acá va a equivaler a sumar todas estas fracciones. Perfecto. Eso va a ser nuestra materia prima de trabajo. La forma en la cual nosotros vamos a justificar el hecho magnífico y maravilloso y extraordinario que acaba de suceder. Entonces arranquemos. Parto. La suma de 0 sobre 10 a la 1, más 1 sobre 10 a la 2, más 1 sobre 10 a la 3, más 2 sobre 10 a la cuarta, más 3 sobre 10 a la quinta. Y bueno, pongo uno más, ¿no? 3 más 2, esto sería 5. Perdón, perdón, perdón. Acá no va un igual, acá va un más. Más 5 sobre 10 a la sexta. Y así sucesivamente. Vos para decir, che flaco, ¿por qué dejaste un espacio acá? Porque, ¿estás de acuerdo conmigo? Si yo agrego un 0 sumando acá, no afecta nada. Y no. Porque agregar 0 pesos a algo no afecta nada. Como aquel amigo que dice que sí, yo pongo para la nafta y después se hace el boludo toda la noche, ¿no? Te pone un peso. Lo mismo cuando se juntan a comer. Pero bueno, ocasiones para discutir en otro momento. Bien, ¿qué hacemos ahora? Vamos a hacer lo siguiente. Voy a agarrar a toda esta suma y la voy a dividir por 10 a ambos miembros. ¿Ok? Entonces, todo esto me va a quedar como S sobre 10, igual a. Y ahora, dividir por 10 a cada uno de estos términos, lo que va a producir es lo siguiente. A ver, la primera, el 0 azul, va a quedar como 0 sobre 10, ¿no? Perfecto. Y ahora la segunda, ¿qué me va a quedar? Y 0 sobre 10 a la 1, si yo lo divido por 10, equivale a multiplicar por el recíproco de 10, que es 1 sobre 10. ¿Qué cuánto me queda esto? 0 por 1 es 0. 10 a la 1 por 10 a la 1 es 10 a la 2. O sea que, dividir por 10 va a equivaler a cada uno de los términos. ¿Sí? A los denominadores se le va a incrementar en una unidad las potencias. Entonces, voy a borrar esto. ¿Y cómo me va a quedar esto? Bueno, me va a quedar básicamente... 0 sobre 10 a la 2, más 1 sobre 10 a la 3, más 1 sobre 10 a la 4. Voy rápido, ¿sí? Más 2 sobre 10 a la quinta. Vos lo haces tranquilo. Más 3 sobre 10 a la sexta, más 5 sobre 10 a la séptima, y así siguiendo. ¿Ok? Espero que esto no me tape. Achicamos un poco y subimos. ¿Qué voy a hacer ahora? Voy a restar la suma de arriba con la suma de abajo. Entonces, ¿cómo me va a quedar? Bueno, el miembro izquierdo con el miembro izquierdo me queda S menos S sobre 10. ¿Igual a qué cosa? Bueno, acá. 0 menos nada, 0. 0 sobre 10 a la 1 menos 0 sobre 10 a la 1, nada. No pongo nada. Ahora, 1 sobre 10 a la 2 menos 0 sobre 10 a la 2 es 1 sobre 10 a la 2. Mismo denominador, resto los numeradores. 1 sobre 10 a la 3 menos 1 sobre 10 a la 3, chao, se cancelan, ¿sí? En Twitter. Bien, 2 sobre 10 a la cuarta menos 1 sobre 10 a la cuarta es 1, porque 2 sobre 10 a la cuarta y 1 sobre 10 a la cuarta tienen el mismo denominador, entonces resto los numeradores. 2 menos 1, 1 sobre 10 a la cuarta. Sigo. 3 sobre 10 a la quinta menos 2 sobre 10 a la quinta, 3 menos 2, 1 sobre 10 a la quinta. 5 sobre 10 a la sexta menos 3 sobre 10 a la sexta, 5 menos 3, 2. 2 sobre 10 a la sexta. Ponemos uno más y ya. El de acá al lado sería 5 más 3, 8 sobre, acá, ¿eh? Sobre 10 a la séptima. Entonces, 8 sobre 10 a la séptima menos 5 sobre 10 a la séptima, este y este, ¿qué me va a quedar? 8 menos 5, 3. O sea, 3 sobre 10 a la séptima. Bueno, y lo mismo con todos los términos que siguen, ¿no? Los infinitos términos. Bien. ¿Qué es lo que vamos a hacer ahora? Presten atención. En todo este sector, en toda esta parte, ¿qué puedo hacer yo? Puedo sacar 1 sobre 10 a la 2 de factor común. Entonces, acá, bueno, resolvemos. S menos S sobre 10, ¿qué me queda? Bueno, multiplico por 10 sobre 10 para generar el mismo denominador. Entonces, 10S menos S me queda 9 sobre 10S. Este 1 sobre 10 a la 2 queda. Y ahora saco 1 sobre 10 a la 2 de factor común en toda esta parte que yo marque en rojo, ¿ok? Bien. Si yo saco 1 sobre 10 a la 2, ¿qué me queda? Y el 1 sobre 10 a la cuarta me queda 1 sobre 10 a la 2. El 1 sobre 10 a la quinta, si le saco 1 sobre 10 a la 2, me queda 1 sobre 10 a la 3. ¿Van siguiendo? Lo mismo. 2 sobre 10 a la sexta, si le saco 1 sobre 10 a la 2, me queda 2 sobre 10 a la cuarta. Esto me está tapando seguramente, así que lo voy a alejar un poquito. Y lo mismo con el 3. Fíjense, me queda 3 sobre 10 a la quinta. Y lo mismo con los infinitos términos, ¿no? Perfecto. Ahora, ¿quién es todo esto que está acá? ¿Quién es todo esto? Todo esto que está acá, que acabo de resaltar en amarillo, es la suma original. ¿Por qué la suma original? ¿Dónde están los ceros? Los ceros no hacen falta ponerlos. Olvídate de esto. Y fíjate, la suma original es 1 sobre 10 a la 2, más 1 sobre 10 a la 3. O sea que todo esto que está acá es S. Todo esto que está acá es S. Por lo tanto, reescribo. Me queda 9 sobre 10S, igual 1 sobre 10 a la 2. Pongo ya 1 sobre 100. Más 1 sobre 100. O sea, 1 sobre 10 a la 2, que eso es 1 sobre 100, por S. Resto 1 sobre 10S, perdón, 1 sobre 100S a ambos miembros. O paso esto restando para allá y me queda 9 décimos de S, menos 1 sobre 100S, igual 1 sobre 100. ¿Me van siguiendo? Ya estamos, ¿eh? Ya estamos un paso. Ahora fíjate, multiplico por 10 arriba y abajo. ¿Qué me queda? 90S sobre 100. Entonces, menos 1 sobre 100S, resto, numerador con numerador. 90 menos 1, 89. 100 queda, porque es el mismo denominador. Todo eso multiplicado por S. Igual a 1 sobre 100. ¿Y ahora qué hago? El 100 y el 100, los denominadores ya son iguales. Ya, en realidad, multiplico por 100 a ambos miembros. Y ahora divido por 89 a ambos miembros. O el 89 que está multiplicando pasa dividiendo y damas y caballeros, sale que S es igual a 1 sobre 89. Y ustedes pueden decir, ¿y eso qué? ¿Con eso qué? ¿Pero te acordás quién era S? ¿O no te acordás? ¿Te refresco la memoria? O sea, que S era nada más ni nada menos que toda la suma original. O sea, que toda esta suma, ahora recapitulemos, propiedad transitiva. Todo esto que está acá, es esta suma que hicimos acá. Entonces, si todo esto es esto, y esto es S, y S es 1 sobre 89, eso quiere decir, damas y caballeros, que es evidente que toda esta suma es igual a 1 sobre 89. ¿Me siguieron con la última parte? 1 sobre 89 es igual a S, pero esta S es esta S, y esta S es todo esto. ¿Pero todo esto quién es? Es esto que está acá. ¿Y todo esto que está acá quién es? La suma de todo esto, que es este número. Y acá está, entonces queda probado que todo este número, que venía de acá, que lo construimos, es igual a 1 sobre 89. Bueno, gente linda de la vida. Nada, obviamente acá emitimos, perdón, omitimos algunas cosas de rigor, la convergencia de esta serie, obviamente hay que probarlo eso, pero bueno. Si no, el video se va a hacer muy extenso, ya creo que es largo. Pero bueno, si te quedaste hasta acá, muchas gracias, espero que lo hayas disfrutado, espero que te haya servido. Nada, la verdad, una tremenda maravilla. Las matemáticas son una obra de arte. No lo olvides, muchacho, muchacha. Nos vemos en el próximo video. Chau.